No es una cosa Tengo algo que decir, te procedo por pesar de explicar Lo que te quiero contar No es una cosa En todas las palabras y en la última cosa Quizás una cosa te lo puedo decir Sabes una cosa No sé, desde cuando llega el río de repente Mi corazón se mire llamando Sabes una cosa Te quiero, mía rosa, le entrega a esta rosa Y te quiero, mía rosa Hoy gracias al cielo Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y de cuando las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Hoy gracias al cielo Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y de cuando las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando me conocí Te quiero, mía rosa Lo que te quiero, mía rosa Es una cosa No es una cosa Es una cosa ¡Gracias! ¡Gracias al cielo por haberte conocido! ¡Gracias al cielo por haberte conocido! ¡Gracias al cielo por haberte conocido! ¡Gracias! 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 Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Dice Dios, en talave borrada con sol, y en cielo, en su sombrero, en el saludo, y luego borró las escuelas con moda y espejas Y así, con mi tierra, mi Dios Ay, caray, caray Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita es Qué linda es Ay, caray, caray Ay, caray